Hey yo soy Becha de Superjugadores y este es el top 10 de los enemigos más molestos de Mario Recuerdan a Mario Sunshine? Era un juego genial para Gamecube con personajes muy coloridos Yo los recuerdo a todos, pero al que más recuerdo es al Catacuac Catacuac es un personaje satánico, mitad pato y mitad catapulta Que siempre te tira hacia el aire de una forma súper molesta Los hay de todos los colores, hay azules, hay rojos, están regados por doquier Inclusive son mini jefes súper incómodos de pelear Eso sí, son súper educados, ellos te dejan hablar Hola Mario, necesitamos tu ayuda Hay un Catacuac que está por comernos a todos Y también hay muchos fanboys de PS4 y fanboys de Xbox Dime rápido que me va a comer Mario 3 Muchos puristas te van a decir que Mario 3 es uno de los Marios más puros Y uno de los mejores Marios de todos los tiempos Y aunque en los niveles donde hay agua aparecen estos peces que son bastante incómodos No se comparan a Buzz Base Este es un pez que es bien grande y te persigue por todo el nivel Lo extraño es que tiene un solo diente pero te puede comer de un solo bocado Así que hay que tener mucho cuidado Es más, cualquier enemigo que haga que Mario se tenga que subir en un árbol para escapar de él Tiene que ser un enemigo bastante molesto Este tiene que ser uno de los más molestos Dry Bones es básicamente el esqueleto de un Koopa Troopa Pero el problema es que cuando los matas vuelven a revivir Por eso es que hay que tener bastante cuidado con ellos Porque realmente no sabes si están vivos o están muertos O son Koopa Troopa zombies Hay que tener mucho cuidado con ellos Ahora es Mechón Mecha esta es tu oportunidad No hay forma de que ese tuomp nos caiga encima Tenemos calculado el patrón Mírale el ritmo Solamente hay que esperar que se alinee la aguja del reloj Ya vamos Espérate, espérate Espérate Tú eres un campeón Es ahora, ahora o nunca Ahora o nunca Mechón Ahora o nunca Ahora no Ah, esta musiquita Cuántos recuerdos me trae Lo malo es que viene acompañado de los Super Bloopers Que ese es el nombre que le puso Nintendo Estos calamares de la muerte infernal de Lucifer Ya de por sí es bastante difícil controlar a Mario debajo del agua Pero cuando aparecen estos peces y estos calamares Te acostumbrarás a este sonido Ok, lo entiendo Esto es Mario, ¿verdad? Y hay muchos enemigos que quieren matarte Hay Koopa Troopers Voladores Hay plantas que disparan fuego Pero hay cosas que no entiendo Como por ejemplo ¿Por qué tiene que querer matarte el sol? Angry Sun está mucho antes que Angry Birds Y créanme que Angry Sun es mucho peor Porque tiene un patrón bastante extraño de movimiento Da muchas vueltas Y cuando menos te lo espera Baja a acabar contigo Ni siquiera te deja terminar el nivel Miren, miren Uy Uy Buu Ese es el nombre de uno de los enemigos más pendejos de Mario Que cuando lo miras a la cara se tapa Pero cuando le das la espalda te persigue Aunque Buu se ha superado mucho Porque en Super Mario 3D World Es uno de los trolls más grandes de todos los tiempos Miren como trollea a Mario Miren eso Wow Definitivamente que Lucky Tub es uno de los personajes más molestos de Mario Aunque se ha redimido un poco en Mario Kart Porque te ayuda cuando te caes O cuando vas de reversa Sigue siendo muy molesto en los juegos anteriores Se pasa el nivel entero Tirándote cosas y cosas y cosas Lo bueno es que puedes trollearlo tú a Eric Cogerle su nube Y tener más flow que él Chequea Ah Estos si que son molestos Los Hammer Bros o los hermanos martillo No solamente tiran martillo Sino que hay una versión que tira boomerangs Hay otra versión que tiran bolas de fuego Y hay otra versión que tiran bloques de hielo Y para colmo aparecen en varios juegos de Mario Inclusivas de Mario RPG De hecho en el primer Super Mario Bros Demostraron ser bastante inteligentes Si te alejabas de ellos Poco a poco se iban acercando Y seguían tirándote martillos Espérate, espérate Ahora sí Espérate, espérate Tan pronto tomes la llave Tienes que correr y correr por tu vida Porque Fanto te perseguirá por todo el nivel Hasta que no sueltes la llave Te pondrá paranoico Te pondrá a mirar entre las pantallas A ver si viene Ahí viene No, espérate No viene No, pero que no confío Déjame ver si viene Es que no confío Es que por ahí anda Fanto No respeta a las mujeres No respeta a los niños Si tienes la llave Siempre te estará persiguiendo Te perseguirá cuando apagues la consola Cuando te estés bañando Y te hará recordar Que en verdad No vale la pena Es más Fanto Toma tu llave No quiero tu llave No la necesito Porque tengo mucho miedo ¡Suscríbete al canal!